Gracias le decimos a Lili Giandón que ha venido a cantar con nosotros. Gracias al amigo Alberto Lara por estar con nosotros. El deseo de toda la suerte y por supuesto, antes del fin de año nos vamos a estar encontrando. Si he perdido, pago y me voy, rebelde soy para el lazo, si sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorro viajero, el mundo entero fue mi ambición, igual que bandosas flojas al pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue, yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodías y nos ladrán la fuente su canto de cristal. El día que le quieras, endulcerá sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no exigirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estresias celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso haránido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán que eres mi consuelo. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más. Mil sueños más, mil sueños más, viví a mi modo. Lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan, jamás, jamás pasión, y me mostró mil y un recogos. Y más, y más, y mucho más, viví a mi modo. Todo ese fui yo, que arremetí, hasta el azar, fin te perseguí. Y no dudé, si no dudé, si me arriesgué, lo que recibí, todo lloré. Porque viví, siempre viví, a mi manera.